Hola, hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Clau, los invito a que pasen, se suscriban y toquen campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Y otra vez estoy aquí con la silla matraca, así que ustedes perdonarán. Como pudiste ver aquí abajo en el título, el día de hoy voy a hacer un full face con una marca que ustedes vieron hace poco por aquí en videos, donde les mostraba las compras y les contaba que la iba a probar aquí con ustedes. Que de hecho les hice una reseña de su base que me pareció 20 de 10, que si no la has visto te la voy a dejar por aquí arribita para que tú solamente pinches chin y vayas a verla, pero después de terminar de ver este video, por supuesto. Y se trata de los productos, los tengo en esta caja porque si los dejo por ahí se me embolatan, de hecho acabo de darme cuenta que no tengo un producto, o sea, se me olvidó comprar algo vital para aplicarme la pestañina. Sí, golpeenme. Yo no sé qué estaba pensando, pero se me nubuló la mente y no compré pestañina, así que ese va a ser el único producto que voy a poner de otra marca. Así que niñas, sin hacer esta introducción más larga, empecemos. Voy a empezar con el producto de cejas. Y como les conté, compré este tono que es el castaño oscuro, es una pomada y este es el tono, voy a ver cómo me queda en las cejitas. Aquí lo que voy a mirar es la consistencia del producto, qué tanto pigmenta. Vean, la estoy cogiendo con una brocha biselada y la tomo por los dos laditos, intentando impregnar muy bien la brocha del producto. Les voy a insertar una foto del gordo que lo tengo allí al frente porque hoy también estoy grabando de este costado porque hay bastante luz. Y si grabo en el sofá, pues se ve un poquito oscuro. Entonces me vine por acá y a él lo dejé allá, está ya así patas arriba, de lo más cómodo, mejor dicho niñas, está que no creen nadie ese niño. Les cuento, peino las cejitas así arriba y voy a empezar con esta porque es la que ustedes pueden ver mejor. Vean la primera rayita y voy a empezar a sombrear toda mi ceja. Voy a volver a tomar pomada y sigo aplicando producto. En cuanto al tono, siento que elegí el correcto porque se ve casi del mismo tono de mis cejitas. Pues un poquito más claras porque obviamente es un cafecito. Aquí en el inicio estoy intentando hacer unos pelitos. Aquí me quedó acumulación de producto, entonces lo voy a difuminar y voy a seguir maquillando. Pero sí siento que el producto no tiene tanta saturación. Y aquí voy hasta el final. Espero que me estén viendo niños. Voy a peinar las cejas hacia abajo. Vean esos cejones que tengo, me toca ya cortármelos. Y empiezo a maquillar en este sentido para rellenar muy bien las cejitas. Y aquí termino de sombrear. Voy a terminar con la otra cejita. Y este es el resultado de las cejas. Se ven bastante oscuras y bastante profundas. Pero les quiero contar algo. El producto es bueno. Pero sí tienen que pasar varias veces porque no es tan saturado y su opacidad es media. Pero por ejemplo aquí en el inicio de la ceja el producto está chévere. Porque al no ser tan saturado no deja la ceja tan marcada acá. Entonces no tengo que pasar mucho spoolie para difuminar. Ojo, no quiere decir que el producto sea malo. Solamente quiero decir que no es tan saturado. Además les quiero contar que huele, niñas huele delicioso. Huele como a dulcito, a cacao, a chocolate. No sé, se me hizo agua en la boca de hecho. Me gusta porque tiene una base más grisácea. Así que no se ve la ceja naranjuda o naranjosa o naranja. Y en la parte de abajo la corregí con corrector. Pero este no es de la marca porque ellos solamente tienen correctores en barra. Y a mí no me gusta utilizar casi este tipo de correctores. Aunque no le di la oportunidad de probarlo. Pero niñas, es que ya tengo bastante. Si no quisiera comprar más para dejar guardado. Como les conté iniciando el video, no compré pestañina. Grave error. Pero les quiero contar que esto es un aceite de ricino. Me lo he aplicado estos días que no me he maquillado. Y es un producto que suaviza y humecta las pestañas. Yo me lo voy a poner ahorita para iniciarme el maquillaje. Para que se alcance a secar. Y ya más tardecito cuando me vaya a aplicar la pestañina. Cualquiera que me vaya a aplicar. Pongo la pestañina encima del aceite de ricino. Pero lo que sí les quería contar es que este producto me parece súper chévere. No solamente porque sea aceite de ricino. Como ya les he contado en algunas oportunidades. Yo me aplicaba aceite de ricino cuando estaba en el colegio. Incluso cuando estaba trabajando. Y a mí me parece que fortalece mucho las pestañas. Incluso este producto yo creo que también lo pueden utilizar en sus cejas. Pero además que venga así en forma de pestañina. Me parece genial. Porque yo utilizaba unos que eran con gotero. No sé si ustedes han visto esos que uno va a una farmacia. Y le venden el goterito para que uno se ponga en el dedito. Y de ahí a la pestaña. O también lo utilizaba cuando iba al colegio. Aunque no es muy recomendable ponerlo en el día. Si es que vas a estar expuesta a mucho viento. Y a muchos factores externos. Porque al ser un aceitico. Quizás hace que se le pegue mucho más fácil cualquier partícula de la calle. Y pues de pronto te puede afectar tu ojito. Entonces por ejemplo yo me lo aplico aquí cuando estoy en la casa. Y aquí mientras yo les voy echando el chisme. Me voy aplicando el aceite. Yo me lo aplico de esta forma. Giro el cepillo al momento de aplicarlo. Cuando me la hacen crespo y me pongo el producto encima. Si me alcanza a bajar un poco el rizo. Y como yo no he probado las sombras de Linkdor. O sea no tengo ninguna en mi colección. Y no sé qué tanto vaya a caer de fallout. Por esta razón no me voy a hacer el rostro aún. Sino voy a empezar con los ojos. Y voy a terminar con ellos. Y ahí sí sigo con mi piel. Estoy pensando seriamente qué look hacerme. Porque son solamente tres tonitos. Pero quizá podría ser un ahumado. Les quería recordar que este es el tono Shanghai. Se los voy a mostrar por aquí atrás. La sombra blanca porque estaba viendo. Es atinadita. Entonces no creo que la vaya a poner en todo el párpado. A modo de transición o para sellarlo. Así que voy a tomar este tono cafecito. Con esta brochita difuminadora. Y al momento de coger el producto. Si se va un poquito la sombra. O sea hay bastante fallout. No sé si alcanzan a ver aquí un poquito de sombra café. Ya la voy a aplicar aquí en este borde. Y vean. Uy hace muy bonita transferencia. O sea tiene bastante transferencia niñas. Yo voy a empezar a poner esto así. En forma de C. Para que me dé una vez la profundidad. Y la voy a empezar a difuminar. Lo que sí siento es que se pega bastante bien al párpado. O en este caso al corrector. Y les quiero mostrar cómo quedaron los dos ojos. Les cuento que cuando lo apliqué en este ojo. Fue mucho más fácil de difuminar. Y se ve mucho más bonita. No sé si es por el corrector. O que aquí apliqué mucha más sombra. Aquí sí empecé con más poquito. Y empecé a difuminar. Entonces como para que ustedes también vayan viendo. Que no siempre es el producto. Sino que a veces también es la forma de aplicación. Ahora voy con este tono. Que es un morado precioso como magenta. Y con una brochita más plana. Voy a empezar a tomar el producto a toquecitos. Para que no me genere mucho fallout. Y voy a empezar a aplicarlo en todo mi párpado móvil. Empacando muy bien el producto. Hacia arriba. Aquí hasta donde empieza la cuenca. Uy este color niñas. Si está bastante pigmentado. Vean eso. Espero que no me pase lo mismo que me pasó en el otro ojo. Que cogí de más. Lo voy a llevar hasta esta altura. Porque de aquí hasta el lagrimal. Voy a poner la sombra que es más chimercita. Este color está precioso niñas. Uf. Está divino. Me encanta. Tome una brocha más grande. Para empezar a difuminar el producto. Y aquí voy a ir a la difuminada de la línea. Para que no se vea ahí marcado ni maluquín. Y voy a unirlo con el tono café. Que está de este costado. Y así va tomando el maquillaje. Un poco más de forma. Un poco nada más. Se me está convirtiendo como en un ahumado. Y en el lagrimal voy a poner el brillantito. Lo voy a tomar con esta brocha. Que es más lengüita de gato. Y voy a empezar chiques. Voy a alisar aquí un poquito. Para que no me queden líneas marcadas. Está bastante impotente niñas. Y lo voy a llevar aquí como por la orillita. Y voy a entrar solamente un poquito a este costado. Y listo. Vean. Y como ustedes ya saben y conocen. Me voy a aplicar esta preciosura de base. Ya saben que la amo. Es 10 de 10. Y voy a empezar con la aplicación. Uy esta base es tan extremadamente fría. Que me da como... La voy a subir hasta la ojera. Porque no tengo corrector. Y la voy a empezar a aplicar por todo el rostro. Como ustedes ya saben. Y también voy a aprovechar para corregir las cejas en la parte de arriba. Ahora con el rubor en el tono ilusión. Vean que es como un duraznito. Voy a tomar una brocha redondita. Y voy a llenarla de productos. Y quiero que vean que sale un poquito también de fallout. Y la brocha quedó bastante llenita de producto. Y voy a poner aquí... Oh, está bien bonito. Y pigmenta súper lindo. Y lo voy a difuminar un poquito. Los bordecitos. Para que no se vean líneas marcadas. Ahora voy con el iluminador en el tono California. Le quito la tapita para que ustedes puedan ver mucho mejor el tono. No sé si ustedes se acuerdan que yo les conté que había solamente un tono rosadito. Creo que era rose gold. Este dorado y uno plateado. Así que ustedes saben que yo amo los tonos dorados. Pero siento particularmente que este está bastante oscurito. Se ve como grisáceo. La cámara lo hace ver full dorado. Pero cuando ustedes lo ven aquí face to face. Sí se ve un poco más grisáceo. Voy a empezar con la aplicación acá. Ay, está súper bonito. Pero sí es como un doradito más profundo. Pero está divino. Vean. Miren. Está potentísimo, niñas. Aunque obviamente no es que me combine mucho con el maquillaje. Porque como ustedes se pueden dar cuenta. El maquillaje es más en tonalidades frías. Incluso el tono del lagrimal. Pero bueno, niños. Esto es lo que hay. Voy aquí al arco de cupido. Aquí en la puntita de la nariz. Y aquí otro poquito. Lo voy a poner un poquito aquí en el lagrimal. Porque la verdad sí me atormento un poco que no haga tanto match. Y yo les mostré que compré este. Tiene propiedades con ácido hialurónico. Polvo de arroz. Y además tiene filtro solar. El empaque está súper bonito. Les cuento que yo lo compré en el tono beige. Y sí, ese es el tono más claro que hay. Espero que me quede bueno. Les cuento que una de ustedes me recomendó el polvo translúcido. O el polvo suelto. No me acuerdo muy bien. Pero lo voy a estar probando en próximas oportunidades. Más adelantico cuando acabe este. Pero les quiero mostrar cómo viene este polvo. Vean, es un empaque tradicional. Pero es bastante anchito de este costado. Entonces asumo que puede tener doble nivel. La tapa es totalmente transparente. Así ustedes pueden ver el tono del polvo. Viene con este plástico recubriendo. Y así viene este. Como les dije anteriormente. Si es doble nivel. Aquí se destapa. Viene con una pompita. Y vean, trae espejo. Lo que me parece genialísimo. Entonces lo que yo voy a empezar a hacer es tomar el polvo a toquecitos. Y voy a empezar a sellar. Se me fue la polvera toda en la cara. Y obviamente el polvo es mucho más oscuro que la base. Y las acerco a mi mentón para que ustedes puedan ver que el polvo en el tono beige. Si es unos tonos más oscuros que la base porcelana. Igual como la base me quedó tan blanquita. Entonces alcanzo a nivelar un poco. Pero de igual manera sí siento que el polvo me quedó un poquito oscuro. No estoy segura. Voy a hacer mejor la aplicación con brocha. Para que me difumine mejor el polvo. Y no me quede depositada tanta cantidad. Les cuento que el polvo aplicado con brocha tiene un efecto súper bonito. No se ve pesado. Se ve un polvo ligero. Pero sin necesidad de ser tan ligero en su cobertura. Me parece que tiene una cobertura chévere. Obviamente no me tapa algunas cosas. Que tampoco tapé con la base. Porque la verdad me apliqué una capa súper ligera. Y las partes de la ojera sí las voy a sellar con una brocha mucho más densita. Para poner mejor el producto. Se ve muy bonita la ojera. Porque siento que no la acumula de polvo. O sea el polvo parece una piel más. Siento que no se ve súper pesado. No se ve arenosa la piel. O sea niñas el polvo está 10 de 10. Y obviamente les estaba grabando sin el micrófono. Les iba a decir que obviamente tenía que traerles esta cosa preciosa. Que les he hablado muy bien de él. Y porque tengo aquí el micrófono. Porque ya les iba a grabar la aplicación. Y se me olvidó que no les había anunciado el producto. Este es el fijador de Linkdor. A mí me lo envió una tienda de maquillaje. Y desde ese momento amor profundo por este producto. Voy a sellar todo este polvero precioso. Y así me va a durar el maquillaje muchísimo más. Y les voy a contar lo que dice aquí. Dice fijador de maquillaje con agua de rosas. Spray ultra ligero. No más retoques. Secado rápido. No reseca la piel. Libre de alcohol. Y además no grasoso. Así que este es ideal para nosotros que tenemos pielcita de sartén. Súper grasosita. Porque no va a agregar más grasita. Este fijador es de los mejores de marcas colombianas económicas. Con eso les digo todo. Y en la parte de abajo voy a poner solamente la sombra morada. Porque ya saben que la amé.com. Y así quedó. Ahora voy con la brocha difuminadora. Con la que también difuminé la parte de arriba. El moradito. Para que me quede como el degrade del tono. Les voy a contar que ya voy con la parte del labial. Y me voy a aplicar este tono. Su nombre es Capuchino. Y dice tener una fórmula. Solo dice glam. Ah no mentira. Así dice. Ya ni siquiera leo bien. Dice glam mate. Labial líquido. Lindor. Uy esto. Ay huele muy rico. Y les cuento que no he vuelto al empaque. Para recargar más esta esponjita. Y aplicarme. Tiene bonita saturación. Tiene bonita opacidad. O sea no es translúcido. No tendría que volver al bullet. Para saturar más el color. Y una cosa que les quiero contar. Y resaltar es que. Primero vean. No se pega. Y además. Al hacer así. No se lleva el producto de un labio al otro. Y se seca súper rápido. Ahora voy a perfeccionar los bordes. Y este fue el resultado final de este maquillaje. Con productos económicos de la marca Lindor. Así que les voy a hacer un resumen ejecutivo. Un polvo chiquitito. Para que ustedes sepan cuáles son mis productos favoritos. De estos que probé. Por supuesto el labial en el tono cappuccino. Terminado mate. Súper súper gentil con los labios. Me encantó niñas. El iluminador. Oh por Dios. El polvo compacto. Es 20 de 10. A mí personalmente me encantó. Obviamente mi fijador precioso. 20 de 10 también me encanta. Te lo súper recomiendo. Labial. Uff precioso. La textura buenísima. Obviamente ya les recomendé la base. Y ya les hablé de ella. Así que pues ya saben que 20 de 10. Y obviamente me gusta mi aceite de ricino. Que lo voy a seguir utilizando todas las noches. En cuanto a los productos que no les mencioné. Digamos que me gustaron. Pero no fue un gusto así súper wow. Como los otros productos. El trío de sombra es el súper funcional. Pero cuidado con el fallout. La pomada de ceja sí me pareció un poquito flojita. En cuanto a su pigmentación. No quiere decir que la pomada sea mala. Porque no, no es mala. De hecho la ceja me quedó bonita. Así que ya llegué al final de este video. Mini reseña. Maquillaje full face. Con una sola marca. Colombiana y económica. Espero que te haya gustado mucho este video. Si te gustó compártelo con tus amistades. Para que esta familia sea cada vez más grande. Y nos vemos en el próximo video. Yo te mando un beso enorme. Y que tengas un lindo resto de semana. Chao.